Música Ven, coge fuerte mi mano y verás Hay un mundo que quiero enseñar El eterno paraíso que esperabas Ven, cruza el cielo conmigo podrás Nos iremos a la eternidad Donde existen las leyendas olvidadas Música Es el momento para imaginar Y dejar los recuerdos atrás Olvidarse del pasado y perderlo Voy a llevarte más allá del mar No muy lejos existe un lugar Donde se hacen realidad todos tus sueños Sígueme Sígueme Y verás Las estrellas a tu alrededor Sígueme Ya verás Como el cielo cambia de color Sígueme Y verás Las estrellas a tu alrededor Sígueme Ya verás Como el cielo cambia de color Ven, mil deseos podremos pedir Mil historias podremos vivir Que la vida es Que la vida es como un cuento de hadas Soy yo tu ángel que vine por ti Y te voy a enseñar a sentir La experiencia La experiencia que en tus sueños deseabas Sígueme Y verás Las estrellas a tu alrededor Sígueme Ya verás Como el cielo cambia de color Sígueme Y verás Las estrellas a tu alrededor Sígueme Sígueme Ya verás Como el cielo cambia de color Ven, coge fuerte mi mano y verás Hay un mundo que quiero, te quiero enseñar Es el momento para imaginar Voy a llevarte más allá del mar Sígueme 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 Y verás Las estrellas a tu alrededor Sígueme Ya verás Como el cielo cambia de color Sígueme Y verás Las estrellas a tu alrededor Sígueme Sígueme Ya verás Ya verás Como el cielo cambia de color Sígueme 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 Más Sígueme Mira S Gracias.